...que van a iniciar por el Swansea... ...y él... ...Helmin... ...despeja de puños... ...tiene opciones de pase... ...10... ...ha metido la pierna con decisión... ...señoras y señores, ¡qué parador! En el fondo, el Tottenham sacará a Beskina... ...atención al cabezazo... ...un saque... ...va a sacar... ...envía el balón lejos de la zona de peligro... ...se marcha por mucho... ...tocan el balón sin que el rival pueda hacer nada... ...intenta buscar el apoyo corto... ...Eriksen... ...no se ha arriesgado a tratar de cogerla... ...son... ...ha sonado el silbato, vamos a ver... ...el árbitro no lo dura un instante... ...y ojo, le saca tarjeta roja... ...no tenía alternativa, el reglamento es muy claro en estos casos... ...Acomira se lanzó por la pelota... ...pero... ...con demasiadas ganas... ...el contacto parece claro y la falta es dura... ...parece que el colegiado acertó, eh... ...¿cuánto será el tiempo extra, Ruiz? ...cuatro, finalmente cuatro... ...los minutos que añade el colegiado... ...chuta... ¡Ay, portero sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ...ha conseguido un gol de bandera... ...la jugada... ...Devuelve la pelota... ...aunque haya tocado el palo... ...el balón sigue en juego... ...su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil... ...Eriksen... ...conecta con éxito... ...hay apoyos constantes... ...se caía, se caía, se caía... ...y al final... ...una parada del Cancerbero... ...esta gran parada evita que se deshaga el empate... ...todavía puede ganar cualquiera... ...y sacarán de esquina... ...digamos que en estos primeros 45 minutos... ...pues no, Paco, no ha sido decisivo... ...no ha marcado pero por muy poquito... ...y el esférico rebota en el travesaño... ...van a tener poca... ...Taylor... ...las paradas no reciben tantos elogios... ...cuidadito con eso... ...han intentado deshacerse el empate... ...desde ahí podría incluso tirar... ...oportunidad... ...gracias a ese... ...la jugada tiene mucho peligro... ...tienen que salir rápidamente las asistencias... ...tras la salida del campo... ...volvemos al partido... ...a ver... ...saque neutral... ...qué maravilla, qué parada... ...la verdad es que hoy los porteros están muy, muy bien... ...el campo... ...Davis... ...directo a puerta... ...el guardameta no necesita esforzarse... ...podría haber una buena ocasión... ...Helmin... ...si no se espabila... ...no va a ser la última vez que pase esto... ...rebasa al defensor... ...el colegiado señala penalti... ...sí... ...pita, pita, pita... ...penalti... ...¿quién se lo iba a imaginar? ...cómo se pone el partido Manolo... ...están a un paso de hacerse... ...con una victoria que nadie esperaba... ...gol, gol, gol, gol... ...ha marcado el penalti... ...debe ser... ...ha dejado sentado al defensa... ...esto puede acabar en gol... ...qué buena intervención... ...prueba el lanzamiento... ...el balón rebota en un jugador... ...nada, nada, nada... ...no deja pasar ni una... ...esta podría ser su última oportunidad... ...para conseguir la igualada... ...le pega... ...estirado el guardameta... ...el balón y va el gol... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Oh, no! ¡Es en propia meta! Esas cosas a veces pasan... ...tampoco hay que darle más importancia... ...que el fallo en sí, Manolo... ...nadie es perfecto... ...aprovecha el espacio... ...para crear peligro... ...bosca la forcería... ...reba... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! No todos los goles valen lo mismo... ...y que lo digas, Manolo, y que lo digas... ...no perdonaron Paco... ...la jugaba, ya sabes... ...concluyó en gol... ...un gol de astucia, Manolo... ...se colocó esperando el rechace... ...y cuando este llegó... ...no tuvo piedad con el guardameta... ...como... ...no man... ...e... Gracias.